Las redes sociales Facebook e Instagram se desconectaron en todo el mundo y, de acuerdo con reportes de Down Detector, la falla comenzó a las 7.41 horas. Al parecer, esta desconexión de las redes sociales se suma a las fallas con los servidores, que ya se han registrado en fechas anteriores como el 19, 17 y 15 de noviembre. La caída de estas redes, que funcionan para comunicar a las personas y para comercio, afecta a millones de usuarios en todo el mundo, los cuales están expresando la caída de las redes en sus cuentas de Twitter, en las que también indican la presencia de problemas con la red social WhatsApp, que pertenece a Facebook desde hace tiempo. Hasta el momento, algunos usuarios ya conectaron a la red social, pero otros todavía tienen problemas para hacerlo. Notimex.